Continúo con Daisy Araujo en el programa, señores, pero tras el corte, me voy a un corte, regreso con más de las amenazas que ella viene recibiendo hasta el día de hoy, 11 de la mañana, ha recibido amenazas de que volverían a atacar su vivienda. Volvemos con eso. Un ambicioso deseo que cegará este doctor. El doctor busca capital para lograr el sueño de su vida. Un enorme y nuevo centro de salud. Te sorprenderás aún más cuando conozcas la suma que necesita, 50 millones de dólares. Y una fantasía que la otorgará Tattoo. ¿Y cuál es su fantasía? ¿Su fantasía? ¿Qué quiere encontrar en matrimonio con un millonario? La Isla de la Fantasía, este jueves a las 6 y 30 de la tarde, por Panamericana. Dove cree que el tono natural de tus axilas es tu mejor tono. Dove Dermaclarant, ahora es Dove Tono Uniforme. El único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Restaura el tono natural de tus axilas, dejándolas suaves y protegidas. Nuevo desodorante Dove Tono Uniforme. Con aceite Primor Premium le pones a tus comidas la diferencia Primor. Con un aceite más clarito, que tiene hasta 70% menos grasas saturadas. Y un sabor incomparable. Dale sabor y bienestar a tus platos, todos los días. Y haz la diferencia Primor. Además prueba las nuevas presentaciones Primor Clásico. Solo este jueves y viernes. 50% de descuento en miles de productos de vestuario y calzado para niños. Exclusivo con CMR. Corre que se acaban los días Jalabela. No te los pierdas. Ingresa a Parabela.com y encuéntranos aquí. Clorox Ropa combina su fórmula quitamanchas que remueve más de 100 manchas con el poder de desinfectar tus prendas. Llevas mucho más cuando eliges Clorox Ropa. Llevas el poder quitamanchas con la desinfección imbatible que solo un experto puede darte. Cuando realmente importa, confía en Clorox. Como estaban en descuento, Marta no pudo contener las ganas de comprar cosas que no necesitaba ni ella. Ni mucho menos su perro. ¿Hambre de promos? Mejor ven a saciarlo a KFC antes de cometer una locura. Chicken Box. Una pieza de pollo y papas regulares a solo $7.90. Una promo de esas para chuparse los dedos. Si vives en uno de esos climas que crean bendiciones, pero también humedad y muchos enredos, amarás Bendito Clima de Lima, la nueva línea de cuidado diseñada para ayudar a librarte del frizz. Con extracto de mango, vitaminas E y B5. Adiós, frizz. Llegó el tiempo de nuestro pelo. Amarás Bendito Clima de Lima, única como tu pelo y tu Perú. Descubre la colección ideal para tu pelo a solo un sol. Llega el gran aniversario de tu radio, La Caribeña. Desde Argentina, Ráfaga. Y por Perú, Armonía 10. Brunela Torpoco, Daniela Darkour. Los caribeños de Guadalupe, la única tropical. Hermanos Yaipen, El Encanto de Corazón, Tony Rosado, Davis Orozco, Papilón, Los Cinco de Oro, Río Van. Animación de la Chola Chabuca. Sábado 3 de junio, 2 de la tarde. Parque Sonalma Itacapac, a dos cuadras del metro de Angélica Gamarra. Primera preventa en vaope.com. Hija, no te rindas. Sigue intentándolo. Hagamos más, intentemos más. Ceregen Beat es la solución con vitaminas y minerales necesarios para que tus hijos no se cansen de intentarlo. Vecina, ¿qué detergente llevas tú? Marcella, pues vecina. Porque con su espuma activa tu lavazas dura bastante. Y deja tu ropa impecable y con un aroma delicioso. Lo bueno se comparte. Marcella es verdadera limpieza y aroma para tu ropa. Compruébalo tú misma. Petro, frescura y calidad. A los precios más bajos. Azúcar rubia, metro por 5 kilos, salveite, soles 90. Papel higiénico suave, cuidado completo a 38, soles 50. Coca-Cola, enca-cola y fanta naranja a 23, soles 50. Metro. Y metro.pe. Precios más bajos siempre. Fuera usted el dolor. Que no hay pena. Que le aguante. Este jueves. Buenas noches. Buenas noches. Señor. Señor. Tranquilo, lo único que tienes que hacer es bulto en la cama. ¿Cuántos años de cárcel son para una mujer que engaña a un hombre? Amarte así. Este jueves a las 4 y 30 de la tarde por Panamericana. Continuamos nosotros en el programa con Daisy Araujo y con más amenazas que ya ha mostrado en el programa, donde hasta el día de hoy, 11 de la mañana, le han vuelto a decir que el día de hoy podrían volver a atentar contra su vivienda después de que muy temprano por la mañana dejaron una bomba molotov. Finalmente, en esta entrevista, Daisy, ¿qué tú exiges en general para todo lo que estás enfrentando? ¿Qué es lo que estás pidiendo? ¿Qué es lo que pides en realidad? Yo pido más seguridad y que la policía ponga la mano dura, que hagan su trabajo, porque nosotros prácticamente ahorita lo único que nos ampara es la policía, nada más. La policía, así es. Lo único que es pedirle que pongan todo de su parte y que lleguen hasta el final a ver quién es la persona que me está haciendo este daño, porque es un daño terrible, que no se lo deseo a nadie. Eso es lo único. Le pides que te dé seguridad, que puedas... Y mira, qué fuerte es lo que acabas de decir, ¿no? La única seguridad que tenemos ahorita nosotros es la policía. Nada más. Y es en ella en la que debemos confiar. Y es en ellos y parte de ellos que no solo con tu caso, sino con miles de casos de nuestro país que viven extorsión, puedan de inmediato erradicar a estas bandas criminales que han llegado al país a desordenar la seguridad que ya se estaba, digamos, concretando o estableciendo en el Perú después de todo lo que habíamos vivido. Y que no permitamos que la delincuencia nos gane de ninguna de sus formas. Y esto es para usted también que nos está mirando que no se quede callado y que denuncie que tenemos una Policía Nacional que está trabajando arduamente. Seguramente hay una carga tremenda, pero que usted no debe de permitir que los delincuentes puedan abarcar su vida con miedo. Que al contrario, que aprendamos a enfrentarlos y que sepamos que la Policía nos está ayudando y dando soporte a la vez. Que no es justo, no es justo pasar por esta situación porque no es justo vivir presa en tu propia casa, no es justo vivir con miedo. Y si no tienes dinero, ¿de dónde vas a pagar? ¿De dónde? O sea, no tienes dinero... Y así tuvieron, no tienes por qué pagar. No, pero si no tienes dinero, te matan. Y si tienes dinero, el que tiene dinero sobrevive porque tiene que pagar. Y el que no tiene dinero, ¿qué? Su familia se muere. Y no es justo. ¿Dónde está la Policía? Por favor, que salgan a las calles, que nos cuiden, que nos reguarden. Eso es lo único que se puede pedir. Yo creo y estoy muy a favor de que creo que las Fuerzas Armadas y el Ejército Militar ya debería tomar un punto importante para que ingrese a poder apoyar a la Policía Nacional. Yo creo que ya estamos en ese punto. Muchísimas gracias, Daisy, por haber estado con nosotros. Te abrazo y cuenta conmigo para lo que tú necesites. Muchas gracias. Gracias por tomarte un tiempo, por venir acá. Sé que no has desayunado, no has almorzado, pero que has venido acá a poder dar la cara. Muchas gracias. Pido disculpas al público porque la verdad no estoy en condiciones de salir así, pero es lo que hay ahora y bueno, estoy pasando una situación difícil. Y gracias a toda la gente que me está apoyando. Gracias. A los medios de comunicación también por estar ahí siempre, a todos los medios de comunicación, muchísimas gracias. Ayer no he podido dar declaraciones porque el mismo general me dijo que no dé declaraciones porque tiene que hacer su trabajo. Gracias a todos los que me están apoyando. Me tengo que despedir, señores. Nos vemos mañana a 13 en punto de la tarde en vivo aquí por Panamericana. Chao, chao.